Luna Luna Tú que la conoces Y sabes de las noches Que juntos pasamos En la orilla del mar Recuerdos muy tristes me quedan Al verte en la noche alumbrar Recuerdo sus labios sensuales Y su dulce mirar Mi gran amor Luna Ruegale que vuelva Y dile que la quiero Que solo la espero En la orilla del mar Música Recuerdos muy tristes me quedan Al verte en la noche alumbrar Recuerdo sus labios sensuales Y su dulce mirar Mi gran amor Ay Luna Ruegale que vuelva Y dile que la quiero Que solo la espero En la orilla del mar Música Soy como soy Soy como soy Y no como tú quieras Música 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 No intentes hacerme Como te venga bien a ti Música No trates de cambiar Música Mi vida Yo a ti te quiero Lo juro por ti Música Soy como soy Y no como tú quieras Música Soy como soy, no como tú quieras ¿Qué culpa tengo yo de ser así? Si vas a quererme, quiéreme No intentes hacerme como te venga bien a ti No trates de cambiar mi vida Yo a ti te quiero, lo juro por ti Soy como soy, no como tú quieras ¿Qué culpa tengo yo de ser así? De ser así De ser así De ser así No te quiero, lo juro por ti Al vaivén de mi carreta Nació esta lamentación Al vaivén de mi carreta Nació esta lamentación Compadre, oiga mi cuarteta No tenemos protección ¿Cuándo llegaré? ¿A dónde, niño? ¿Cuándo llegaré al bohío? Trabajo de enero a enero Y también de sol a sol Trabajo de enero a enero Y también de sol a sol Y que poquito dinero Y que poquito dinero Me pagan por mi sudor ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío? ¿Cuándo llegaré al bohío? Y no extraño Y no extraño Que a la conclusión del año Viña, mame y zapote ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío? Trabajo para el inglés Que destino traicionero Trabajo para el inglés Que destino traicionero Sudando por un dinero Que en mis manos No tendré jamás ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío? Triste vida la del carretero Que anda por esos cañaverales Triste vida la del carretero Que anda por esos cañaverales Sabiendo que su vida Es un destierro Se alegra con sus cantares ¿Cuándo llegaré? ¿A dónde, mío? ¿Cuándo llegaré al bohío? Entre las flores que en tu día recibiste Hay una flor que le dije yo para ti Lleva escrita en un metal una frase Que con mi puño yo mismo la escribí Lleva escrita en un metal una frase Que con mi puño yo mismo la escribí Entre las flores que en tu día recibiste Hay una flor que le dije yo para ti Hay una flor que le dije yo para ti Lleva escrita en un metal una frase Que con mi puño yo mismo la escribí Lleva escrita en un metal una frase Lleva escrita en un metal una frase Lleva escrita en un metal una frase Podrás leer lo que yo te dediqué Entre las flores busca bien la que te digo Entre las flores busca bien la que te digo El ramo de violetas que mandé Cuando encuentres esa flor que yo te digo Podrás leer lo que yo te dediqué Podrás leer lo que yo te dediqué ¡Cantan las aves por la mañana en lo profundo! En un muño del marigual Y en el bollo una cubana Con alegría también se oye cantar Pal guadirito contento Caminito a la ciudad A vender su cargamento Porque se empieza a casar La, 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 la La, 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 la Canta el arroyo en su corriente Y hasta perderse en el mar va Y el sol despierta en el oriente Cual disco de oro ya se ve, y ya Va el guadirito contento, caminito a la ciudad A vender su cargamento porque se empieza a casar La, 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 la La, 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 la Música Ya se alza el día, retosa el viento y entre las ramas se oye silbar Y el guajirito siempre contento llega al mercado libre de la ciudad Y el guajirito contento para su casita va porque vendió el cardamé y ya se puede casar La 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 ¡Gracias!